Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. No es lo mismo arrancar en día aburrido que arrancarlo con Libra en las mañanas. A las 7 de la mañana, 38 minutos, con la tarjeta de crédito Claro Scotiabank Colpatria, que ustedes la pueden solicitar ya mismo, vamos a revisar nuestro verificador con el WhatsApp de Vibra para ver quién tiene esas cuatro canciones y se lleva este primer paquete de la mañana de 100 mil pesos por estar pendientes del verificador Vibra. A ver, escuchamos esta. Hola amigos de Vibra, muy buenos días. Las canciones que David ha presentado son Caballero, fuiste tú, vive la vida loca y déjame entrar en tu mirada. Para la Navidad de mis chiquis, porfa, amigos de Vibra, los adoro, los escucho todos los días. Un abrazo. ¿Qué dice David? ¿Sí o no? Le va a valer la de vive la vida loca. ¿Por qué? Porque viven la vida loca. Ay, quieto, ¿no? Pues, entonces también. Ay, David. Ay, David. No, no, pues digo porque no es la canción. Pero Toño, entrega ese paquete que usted tiene en la mano, entonces entregáselo a ella, por favor. Mire, le vamos a entregar a nuestra amiga para su Navidad, para su chiquis, 100 mil pesos en efectivo. Solo por estar escuchando Vibra, el verificador Vibra lo que hace es, usted nos demuestra que está escuchando Vibra y nosotros les entregamos regalitos. Vamos con otra tanda que arranca en un momentito, otra tanda de varias canciones. Ya arrancó. Ah, ¿ya arrancó? Sí, claro, arrancó con la que acabo de sonar. Ahí sí, no la vaya a repetir. Un par de canciones, todas las canciones que presente David. ¿Cuál, David? ¿Nos va a ayudar? Bueno, sí, la última que sonó fue que la cantamos con Karencita. Deja que te bese. Deja que te bese. Dime qué hago. Esa es la primera de esta tanda. De Alejandro Sanz. Así que háganle pues, es el listado del verificador Vibra por 100 mil en efectivo. Vamos a marcarle al Instituto Milford porque estoy muy seguro que hoy Karen no lo va a regañar y va a ir al grano. ¿Pero por qué? No, él va a ir al grano, al punto, como todo un profesional de la radio. Como si estuviera una mazorca. Voy a decir que le haces tuyo por ahí 30 segundos, así. Gracias. Rápido. Hola, babies. ¿Qué onda? Hola, chiquitica. ¿Eres la más hermosa? Feliz Navidad. Feliz Navidad, mi querida bebé. Te quiero desear tener mis deseos mejores. Toño, controlese. Toño, no existe. Es un sistema operativo, hermano. En defensa de Max, debo decir que Karen regaña a Maxito, pero no regaña a Sisi y esto es lo que dilata todo. No, Sisi se le contestó el teléfono. Sisi es breve y al punto. ¿Por qué? No, no. Sisi es breve y al punto. ¿Por qué? ¿Por qué me vienen a conversar con ella en vez de de una vez? Claro. Yo soy hermosa. Ay, no. Claro, claro. Sí, Camac. Camac, me dio miedo. Ah, claro. Esto es un capítulo de esas, ¿cómo se llama esa serie? De ciencia ficción. Ayúdenme, por favor. Maxito, el top. No, no. No, no. Voy a decir una vieja, no, no. De Twilight Zone. Sí. Masonic, sí. Obvio. Twilight, el top. Ah, claro, claro. El top. Esas llamadas para el top, ¿cierto? Yo me llegué a hablar así. Es para. Y me imagina el profesor con la regla. Como diciendo, joven, mi maestro longaniza. David, claro, aquí tengo listo. Longaniza. Si ve, fue carencita. Ah, este caso fue carencita. Pero hágale el top y ver aquí abajo. Ta, 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 ta. Eh, maestro longaniza. Ay, no, de verdad que desespero. Ah, sí. Carencita, por favor, ¿me recuerdas hoy lo que hemos conversado en vez de David? Claro. Es que este Bademecum Digital encuentre un estudio que haga las delicias de la mañana. ¿De quién es el que más ama en una relación? Ya salió el estudio. Ya salió. Uy, bueno. Bueno, el grano. Salió de una ese estudio. Es el título de la investigación para el día de hoy. Y así, rapidito. Maxito, no me ama. ¡Cállese! Pero yo sí, sí, sí. ¡Ave al poño! ¡Ávelo a él! El título para el estudio del día de hoy es ¿Cuál de los dos ama más? Un ranking para saber. Uy, mamá. Uy, no vamos a hacer temas pornográficos. Está muy temprano. Es cierto. Un ranking para saber quién está más tragado. Ah, ese es el título completo de la investigación. ¿Cuál de los dos ama más? Ranking para saber quién está más tragado. Vamos con un extra para ver si entienden por fin este estudio. Extra, extra. Extra, extra. 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 Tragao. Tragao. Muy bien, tragao. El extra, su proporción de fotos en Instagram en su compañía es de 20 a 0. Ay, claro. 20 a 0. Uno siempre la foticó con la pareja y la pareja nunca la foticó con uno. Pero, Maxito. Muy cierto. Yo lo miraría con pinzas porque también el hecho de que alguien quiera marcar territorio no quiere decir que ame más. No, no. No, pero sí está más loquito. O sea, si está marcando más territorio así. Sí, está más loquito. Yo estoy de acuerdo. Es más desesperado. Es como la historia del amigo en común que tenemos, Mariatey y yo, aquí en Medellín, viejujo y todo, y eso cena. No, eso era diario, ocho fotos con leyendas de tres párrafos explicando el amor y uno veía el de ella y cero, cero. No existía él, cero. Eso pasa. Qué triste. Y claro, pues, no duró, no duró ni moho. Ay, hay que seguir esto. ¿Cuál de los dos a mamás? No, tranquilo, voy a seguir respirando profundamente. ¡Mamás! ¿Cuál de los dos a mamás ranking para saber quién está más tragado? Ahora sí. Au. Ya. 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 Ojo con este puntico. Le dice a la pareja diminutivo o apodito tierno y el otro el nombre a secas. Claro. Típico. Típico para el muy cerdo. Triste. Amor. Amor, mi vida y el otro. Eh, dígame, David. Arnold, David. David Rodríguez, cuéntame. Mi amor. Dígame, David. Rodríguez, cuéntame. Mi vida, gordo. Rodríguez. Tendura. Príncipe, ¿cómo vas? Bien, Patricia. No. Bien. No. No, no. Muy triste. No, no. Muy triste. Triste, triste. Ay, medio tos. Triste. Todo se carencita. Tranquila, hay tiempo. Cof, cof. ¿Cuál de los dos ama más? Ranking para saber quién está. Ranking para saber quién está más tragado. Eso. Ahí va. Ahí va. Ranking. Top número nueve. Ranking. Su proporción de búsqueda sexual o regateo horizontal es de veinte a uno. Ay, sí. Ah, regateo horizontal me gustó. Es que busca más la cucharita y el acercamiento y ven para acá y ten por aquí, por allá. Ey, ¿verdad? Es claro. Regateo sexual, por favor, a partir de hoy. Regateo sexual. Yo quiero regatear. Es. Másito, yo escucho estos puntos y estoy acordándome de mis relaciones a ver si he sido yo el que ha amado más. Claro, es por el regateo sexual. Siempre tiene una relación en la que ha amado más y otras en las que lo han amado más. Ay, qué triste. No sé si es lindo o triste, pero por favor, déjense regatear. ¿Cuál de los dos amamás ranking para saber quién está más tragado? Mamás. Mamás, Yao. Oh. Oiga. Top número ocho. Este, 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 este. Él, el que ya conoce amigos y padres sobre el otro que solo conoce a la garra, por ejemplo. Ay, claro. No, pues claro. Y cambia al otro, ya le presentaron a mamá y papá. Todo, todo. Mamá, papá, amigos, club, colegio, todo. No, 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 todo. Y yo solo de ti conozco a la garra. Sí, solo a la garra, qué raro. Perdón, Maxito, tengo una pregunta. ¿Eso debe ser recíproco? ¿La presentación? Equilibrado. Es decir, si por ejemplo Karen y yo estamos saliendo y llevamos un tiempo saliendo y Karen fue a la iniciativa. O sea, si Karen me dice, vamos y conoces a mi papá, a mi familia, a mi mamá. Karen, en el fondo, espera que yo a los ocho días le haga una invitación similar a mi casa. ¿Cambio? Uy, esa pregunta está difícil. Silencio. No, pero sigamos. Ni Sisi me respondió. Creo que estamos causando problemas en este momento en algunos hogares colombianos. Sí, es verdad. En algunos hogares colombianos. Olvidé mi pregunta, que fue incómoda. Yo mejor me voy. Sí, sí, pero vamos desde el siguiente punto, ¿cuál de los dos ama más ranking para saber quién está más tragado? Mamás, yao. Número siete. Gracias, señor de los números en la lejanía. El que espera al otro para continuar la serie streaming sobre el que ve streaming cuando le vengan gana. ¿Cómo fue? Ah, ¿cómo? No, no entendí nada. No, yo no entendí. Por favor, atención. Atención a la clase. ¿El resto sí entendió? Algunos en la mesa de trabajo. Karencita era lo que hablábamos de la infidelidad. Dale una serie. Maxito se termina la serie sin mí. Ok, ok, ok. Eso sí. A ver, ¿cuál es la serie que le gusta a Karen de Amazon Prime? De Fabulos Mrs. Macy. Eso sí. Ahí seguimos viendo el capítulo 3 de Fabulos Mrs. Macy. Ya la acabé ahora por la tarde. Ese no ama. Ese no ama. No ama tanto como... Claro. Pero es que los tiempos no coinciden. Los tiempos no coinciden. Sí, sí. Pero hay una que ven en pareja. Son excusas. Cuando uno ama, no saca excusas. Hay una serie que podemos ver en pareja, Karen. Una. Si el otro no está, pues hay otras. ¿Cuándo, Maxito? O sea, Max y Karen. ¿Cuándo, Maxito? ¿Cuál? A ver si la vemos. No, no, no. Pero no, es un ejemplo. Ah, ustedes maduren, Dios mío. ¿Cuál de los dos ama más? Me dijiste. Me dijiste. Hay una serie. Es como si yo te digo. Hay una serie que podemos ver en pareja, Max. Así tal cual lo dijiste. Ah, pero era señalando. Todo se supo, Max. O sea, de trabajo. Claro, claro. ¿Cuál? ¿Cuál vamos a ver, Maxito? Esa y el resto de series. El resto, pues cada uno es libre para verla. Sí, claro. El resto. Pero solo una. Podemos ver en pareja, Karencita. ¿Cuál de los dos ama más? Ranking para saber quién está más tragado. Mama. ¡Ao! Top número seis. Su proporción de fingir orgasmos es de 30 a 0. Para no molestar o intimidar a la pareja. En el sexo. Pero ahí, ¿cuál es el que ama? ¿El que finge? No, claro. Claro. El que finge. La que finge. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué iba? A la pareja. Y es para conservar. ¡Ah, ya me perdí! Pero ustedes me entendieron al fin y al cabo. Listo, Maxito. Te entendimos. Claro. El que finge es el que ama más. Finge. Claro, estoy de acuerdo. El que finge es el que ama más. Al otro no le importa. Claro. Al otro, hágale. Al otro. Yo soy un mandamás. O no sabe. No, pero si no sabe. Sí, estoy de acuerdo. Si no está enterado, Maxito. Tremendo, ¿no? No, pero el que finge es porque ama más. Debo, debo procurar no molestar a este caballero noble. Que se esforzó pues al máximo para darme placer y no lo logró. Ahora fingiré yo. No, Maxito. Ojalá fuera así. Eso era lo que ustedes pensaban. Hasta antes de escuchar nuestra sección de Calzón Quitao, así era que ustedes creían que se oía una fingida. No, no, no. Y por eso pensaban que nunca se habían confrontado a una. No, no, no. Es que sí, sí. Hay muchos tipos de así, Maxito, escuchen. Ese es su, ¿no? Es hora de llamar al Instituto Milford. Estoy seguro que terminó la investigación y estoy seguro que nos va a seguir sorprendiendo. Hola, qué rico que me llamen. ¿Qué más que cuentan? Bien, aquí extrañándote. Muy bien. Feliz Navidad, creo que te voy a dar un regalo muy hermoso, muy costoso y para que te enamores de mí, mi querida Cici, te amo. Ustedes me llaman esa ni, ¿cierto? Sí, señor. No, yo la llamo esa Max. No, yo sí. Digo, yo la llamo esa Max. Yo sí, sí. Qué lindos. Gracias. Qué lindos. Ah, ya. ¿Maxito? ¿Aló? Hola, Maxito. ¿Aló? ¿David, cómo va? ¿Aló? Bien, Maxito. ¿Toño? Carincita. ¿Maxito? ¿Sí? ¿Le puedo comentar algo? Salsa, merengue y caribe. No, clásicos de todo, Maxito. Clásicos de todo. No, no, no. Clásicos de todo. ¿Y el de Toño cuál es? A ver, yo lo digo. Que todo sea pop toñístico. El mío, ahí sí, para que todo sea igual. Pop toñístico. El mío es, el mío es, ahora sí llegó diciembre. Ahora sí llegó. Arriba, pero tú lo vas a decir mejor. Con el arriba bien pronunciado. Ahora sí llegó diciembre, arriba. Ahora sí llegó diciembre, arriba. ¿Y su top, Maxito? Arriba. ¡El top! Ah, el top es mío, claro. David, me recuerda el título del estudio. Tómate tu tiempo. Sí, claro. Se lo voy a cantar, Maxito. ¡Mamá Yao! ¿Mamá Yao? ¡Mamá Yao! ¡Mamá Yao! ¿Sí? ¿Mamá Yao? A ver, Yao. ¡Mamá Yao! No, David, así no era. Por favor, David, ¿qué pasó hoy? Solo por meter a Yao. ¿Mamá Yao? Sí, pero Yao igual es muy lindo. Abrazos a Yao. El título del estudio para hoy es ¿Cuál de los dos ama más? Ranking para saber quién está más tragado. Menos mal que no es en pasado porque sería amamado. Ah, no me sé. ¿Cuál de los dos ama más? No, no sale. Es tragado. ¿Cuál de los dos ama más? Un ranking para saber cuál de los dos está más tragado en una relación. Ustedes ya chulieron algunos puntos. Vamos a terminar este estudio otra vez con otro extra. ¡Un extra! ¡Extra! 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 ¿Qué pasó? ¿Atención qué? ¡Atención! El punto extra. ¡Ah, el punto extra! ¡Ojo! Ahí va. Ahí va. Su proporción de saludos con emojis en WhatsApp diarios es de 20 a 0. ¡Uy, claro! ¿De 20 a 0? ¿20 a 0? ¿Otra vez la proporción? ¡Uy, se exagero! Es que no es la proporción es como un marcador por eso es que no me suena la proporción. ¡Qué pena ser tan técnico! No, si suena la proporción de saludos de una persona con la otra es de 20 a 0. Ok. Bueno, claro. Es proporcionar 20 emojis al otro. 20 emojis con la otra persona un hola ahí grave y nada, nada, nada. Y a las 3 horas ahí... ¡Ay, qué hubo! ¿Qué? Audio. ¿Qué? Ese es el audio. ¿Qué? ¡No! Muy mal. Y la otra persona con hermosos emojis de... ¿Cuáles son los emojis, David, más populares para el amor? El corazoncito, Maxito. El diablito. Los ojitos con corazoncitos. Los ojitos con corazón. ¿Berenjena? ¿Berenjena o... No, pero eso no es para el amor, Maxito. Simeos tapándose la cara. Eso es para sexar. Ah. Para sexar, Maxito. Exacto. Así, con proporciones se va deslizando este conteo. ¡Ah, qué belleza! ¿Cuál de los dos ama más? ¡Ranking para saber quién está más tragado! ¡Tragao! ¡Ama más! ¡Tragao! 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 Su proporción de invitaciones a paseos en el año es de cero contra diez invitaciones tuyas, Afinquitas. ¡Ay, qué triste! ¡Ay, no! Tus invitaciones son solo y las de ellas son acompañados. ¡No! ¡Ay, qué triste! ¡No! O sea, exacto. Exacto. Tú siempre quieres ir sola y él... Y él... O sea, tú siempre quieres ir sola y él siempre quiere ir contigo. Lo siento. Sí, es más raro. Yo tengo un amigo que siempre va solo a todo. A bar. Rico. Invitaciones los jueves así como... Tal canta. Va solo. No sé quién es ese paro más que no quiere decir. que es... Sí. Y yo... ¿Oíste? ¿No se enoja? No, no. Debes comprender. Y yo... ¡Ay! ¡Debes comprender! ¿Qué proporción de amor? ¿Qué proporción de amor? Debes comprender que quiero ir solo a todo. ¡Ay, qué proporción de amor, Dios mío! Ahí el amor está muy desequilibrado. ¡Desequilibrado! Por eso analizamos... Imagínese. Por eso actualizamos en este estudio ¿Cuál de los dos? A mamás. Ranking para saber quién está más tragado. ¡A mamás! ¡No! Top número cuatro. El que... El que da pruebita de su plato en el restaurante sobre el que no comparte ni una papita de lo que pidió. Dios mío. ¿Han visto lo lindo que es cuando uno se va acabando un pedacito de carne y entonces uno cada vez corta un pedacito más chiquito y deja ir hasta cuando ya es imposible dividirlo? ¿Saben qué es hermoso? Tanto en mi plato que se me olvida dar bocado. Sí, pero ¿saben qué es hermoso? Cambio de platos. ¡Ay, eso es hermosísimo! Sí, ¿cierto que sí, Toño? Pero más hermoso pedir al centro. ¿Pedir al centro? Y uno coger con el tenedor y darle en la boquita a ella. Eso es muy hermoso. Cambiar de platos, dar con tenedor, ¿verdad? Pero no dar nada es muy triste. ¿Para qué no pidió esto? Yo le advertí que... Yo le advertí que eso no era bueno. No, no. Ahí no hay nada de amor. Nada de amor. ¿Cómo es que dice ese cantante que tiene un tatuaje en el pecho? Jessy, Jessy. No hay nada, mamá. Mamá. No hay nada, mamá. ¿Cuál de los dos? A mamás. Ranking para saber quién está más tragado. Ranking. Aó. Yaó. Ranking. Top número tres. El que se marcha después del orgasmo se va así de una, se para de la cama o prende el televisor separado sobre el que prefiere la cucharita con pesitos y cosquillitas. Pero por qué la cucharita es que lo que pasa es que hay una explicación científica que debemos entender. Después del sexo baja la adrenalina con lo cual uno necesita descansar. Desconectar. No es que uno pueda seguir en actividad. Es espacio. Ni hablar. No sea calor. Nada. Hay calor, hay calor con lo cual se necesita el desprendimiento de la piel. Ojalá. Si uno puede irse para una cama aparte, mejor. ¿En serio? Estoy de acuerdo con Karen. Esto que yo diría es como triste. Cama aparte sería el ideal. ¿Pero por qué no cucharita con los dos? Porque ya hubo ya hubo mucho junto. Ya hubo mucho junto. Mira, te voy a explicar, Maxito. Uno dio toda su energía a otro. De acuerdo. Ahora uno necesita ensimismarse. Pero ¿por qué no ser sí misma con las pieles desnudas juntas? No, porque ya hubo mucho de eso. Recuperando un clima habitual, haciendo que el sudor se seque en compañía de acuerdo. Ya me dio hasta pereza hasta mí. No, no, no. Ya sí. Ya me dio hasta pereza hacer el amor. ¿En serio? Ya les dio pereza hacer el amor. No. Algún conmigo. Ese post con Max que me lo envuelvan. Pero por favor, podemos ver un capítulo de Yo me llamo. Claro. Siga, Maxito, mejor. Ah, Dios mío, que me envuelvan. Es de post con Max que me lo envuelvan. Tiene buena pinta de ay, mi amor, ¿y qué te pareció? Ven y me arruchas. Ven y me mozita. Sí, pero puedes decir mi amor, simplemente abrázame, abrázame que me siento solo. En el huequito, en el sobaco. ¿Me siento faltito de afecto? Después de, después de pedir cobija en la residencia. Cobija, por favor, para la tres. Claro, para poder abrazarnos tiernamente. ¿Cuál de los dos a mamás? Ranking para saber quién está más tragao. ¡Ao! Número dos. El que guarda todas las noticas y peluchitos en una cajita de madera sobre el que acabó de botar la cartica que le dieron. ¿Tienes la cartica que te di? ¿Cuál cart? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Dónde la dejé? ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! Hice un avioncito y lo tiré por el bus. ¡Ay, no! No, 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 ese no. Lo cogí para anotar el mercado por detrás. ¡Ay, la boté con... Sí, hice unas cuentas ahí de... No, no, el que tiene todas las carticas. Todas las carticas. Mira, mira, yo tengo todas las carticas en este baúl con llave. ¡Qué hermoso, Maxito! ¿Es cierto que sí? La que entregaste con perfumito. ¡Ah, qué rico! ¿Sí? ¿Para cuál vamos? Ayúdenme, Jasmine. Para el extra, Maxito. ¡Ay! ¡Hay un extra! ¡Hay un extra! ¡Atención del primer punto! ¡Una extra! Rápidamente viene, Max, a darnos un extra. ¡Hay un extra! Extra, extra. ¿Qué pasó? ¿Apareció? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Ama más. Ranking para saber quién está más tragado. ¿El extra? ¡Yaúden! Anoten, anoten es... ¡Hágale, hágale! El que va llamando en el centro comercial al otro que va 200 metros más adelante. ¡Ay! ¡Espérame! ¡Raúl! ¡Espérame, Raúl! ¡Ya es tan rápido! ¡Ay, no, Max! ¡Sí, me da mucha pena, pero qué triste! ¡Qué lenteja! ¡No, Max! ¡Ay, no! ¡No, Toño, no! ¡No, no! ¡Caminen por favor de la mano y en la misma baldosa! ¡Claro! ¡Eso sí es hermoso! ¡Con el mismo ritmo! Es más, hay gente tan ágil que van con el pie contrario y hace un brinquito así, ¡pic! Esto para emparejar el caminado. ¡Ay, qué lindo! Max, te piso acordar que un amigo tiene una esposa ya no la tiene porque están separados y tiene una esposa que no lo cogía de la mano en la calle y decía ¡Ay, es que a mí no me gusta la melosería! Pero no sé Pero ya sí anda con Dani Losantos. ¿La cogía de la mano en la calle y sea meloso? ¿No? No, no, no. Pero nos faltó hablar de muchas cosas que quedaron pendientes para mañana. Primero, no me dejaron desarrollar mi encuesta de quién ama más con lo cual mañana la debemos. Y segundo, de eso venía pegada una encuesta de la diferencia entre el que ama más y el meloso. Y a mamá. Me parece importante retomarlo mañana. ¡Ay, es tan grosero! Es importante. Sí, es importante. ¿Mañana lo retomamos? Mañana lo retomamos. Sí, listo. Hay frato de chocarencita pero... Nunca he hecho chocolate. Nunca he hecho. Que quede constancia de que por lo general ese viejito que está 200 metros adelante de la señora en el centro comercial no ama más que ella. No. ¡Ay! No, viejitos malucos. Ahora sí despachemos con este conteo. Por lo que sucede con los amores en cuanto a que ella muere y él no lo resiste pareciera que siempre él ama más pero no lo sabe. Pero no será costumbre. Si el viejito muere después de ella es porque ella le daba las pastillas. ¡Ay, no! ¿Qué había que tomar? ¿Qué había que tomar? Es por amor. Mire, copito de nieve y Celia Cruz y mil casos en los que él se muere mi abuelito se murió y mi abuela duró como 30 años más. Hubiera sido al revés. Poco amor dice Karen. Si quiera vos soy más libre. Pues no poco amor. Sí, sí. Así quiera ese canzón que caminaba lejos en el supermercado en el supermercado. Pero, pero ¿de qué estábamos hablando? No, Maxito. No, íbamos para el uno, Maxito. Íbamos para el uno, por favor. Colabore. Si quieren, hacemos un resumen. Karencita, que pensé que era una muela, ¿sí? ¿Una muelita? Porque no se apura, Max. Ay, Karencita, no me diga una muelita. Ay, no me jodas. Chao. ¿Cuál de los dos? No, Karencita, no te vayáis. No te vayáis. ¿Vayáis? Karencita, ¿cuál de los dos toma más ranking para saber quién está más tragado? ¿El número uno? El número uno. Número uno. Gracias, señor de los números. Su regalo navideño fue pensado y escogido con pasión y alegría y al otro Upsi se le olvidó que es Navidad. Ay, no, pero ¿cómo se le va a olvidar con todas las luces y todo lo que pasa? A las carreras, hermano. No he tenido un montón de trabajo. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que uno se le olvide o que uno regale un bono? Un bono, hermano. Por lo menos. Ni tiempo de bono todo este billete de 20 mil. Tu corazón lo late. Vibra.